Música Garantizar que las actuaciones policiales se realicen respetando los derechos humanos de la población nicaragüense es el principal trabajo de la División de Supervisión y Control de la Inspectoría General de la Policía Nacional. ¿Cuál es el propósito? Uno, verificar la calidad y la calidez de la atención que las y los policías estamos brindando a nuestra comunidad. Segundo, una de las preocupaciones de la Jefatura Nacional de la Policía es velar porque la aplicación de las infracciones de tránsito que están recién aprobadas con las reformas a la ley sean aplicadas, apegadas a derechos. El procedimiento del trabajo de nosotros es llegar a verificar el cumplimiento de las normas, las disposiciones de la Jefatura Nacional en los lineamientos de trabajo establecidos para el año, en este caso, 2014. Y lo que realizamos es, a través de una agenda previa, se mandan a cada una de las estructuras policiales a visitar Viene a fortalecer prácticamente el trabajo que venimos desarrollando, más que todo con la atención a la ciudadanía nos viene a hacer señalamientos objetivos de cómo nuestro personal se debe a la atención al pueblo La realidad es, primordialmente, nosotros tenemos que atender bien a la ciudadanía para que la ciudadanía confíe en nosotros Entre las acciones que realizan los inspectores policiales en cada una de las delegaciones están Supervisar en el territorio las funciones diarias de las y los oficiales de cara al servicio a la comunidad Verificar la documentación obligatoria que mandata la ley Y el correcto trato y proceder con los privados de libertad Es bueno, pues, porque había que ver algunas cosas de todos los oficiales, pues Que se miren qué andan haciendo los otros oficiales Para que así tengan una mayor cobertura, una más tranquilidad Sí, es bueno porque los supervisan y ellos tienen mayor responsabilidad Porque no están solos, sino que saben que hay alguien detrás de ellos viendo lo que están haciendo, ¿verdad? Lo mejor sería la población que supervise, porque policía, policía, no sabemos Sí, yo soy franco, pues, la supervisión la tiene que dar el pueblo, el pueblo civil El que se mantiene en la calle, el que está sufriendo, pues, es la consecuencia Conscientes de que el principal fiscalizador del quehacer policial es la población También se extiende en buzones de sugerencias para conocer el sentir de la comunidad Fortaleciendo también la presencia en todos los planes especiales y ordinarios Que realiza la Policía Nacional, velando por seguridad del pueblo nicaragüense ¡Suscríbete al canal!